Corazón, ves como el cielo se tiñe de azul Como las olas juegan en el mar Y yo no puedo estar cerca de ti Corazón, ves que la playa se llena de sol La vida toda comienza a cambiar Y yo aquí sola sin tenerte a ti Dime tú si espero hasta mañana O si quizás ya nunca volverás Entonces sí, que iré hasta la playa Y allí sobre la arena escribiré el amor Si es verdadero no duda jamás Ni la distancia lo puede cambiar Yo a ti te quiero y te voy a esperar Dime tú si espero hasta mañana O si quizás ya nunca volverás Entonces sí, que iré hasta la playa Y allí sobre la arena escribirá El amor si es verdadero no duda jamás Ni la distancia lo puede cambiar Yo a ti te quiero y te voy a esperar Aunque estas frases se las lleve el amor Siento que ya estoy muriendo de amor Siento que ya estoy muriendo de amor Por ti, por ti Por ti, por ti Por ti, por ti Te quiero, mi vida No sé cómo hacerlo Para que también me quieras tú Siento que ya estoy muriendo de amor Siento que de a poco muero de amor Y si no, cómo explicar mi dolor Si es por ti Solo por ti Qué ansia, la inmensa ternura La inmensa ternura que tengo guardada para ti No hay que gritar Que te quiero Que sufro por ti Y si, más no veo Que no solo estoy Sin tu voz Tu mirar Porque cada vez Que te veo pasar Tú no me ves Eres cruel al saber Que solo a ti Yo di el corazón Siento que ya estoy muriendo de amor Y si no, cómo explicar mi dolor Si tan sola estoy Sin tu voz Tu mirar Porque cada vez Que te veo pasar Tú no me ves No me quieres mirar Y yo muero de amor